Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco de Pacal Scrap, ya lo sabéis, y hoy vengo a mostraros un tutorial muy muy sencillo para hacer una encuadernación en espina clásica de toda la vida con sobres, con la nueva colección Sunflower Art de San Alcovendas. ¡Nos vayáis! Efectivamente, aquí lo tengo, este es el proyecto que he hecho con la colección de Saralcovendas Sunflower Art, y vamos a ver cómo hacer una encuadernación en espina clásica básica estándar con bolsillos para que os sea demasiado fácil hacerlo, no perdamos mucho tiempo, y espero que os guste, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, tanto el mío como el de estampería, porque así no os perdéis nada, dais a la campanita y estáis todo preparado. Todo listo, todo preparado, empezamos ya, y os dejo con el siguiente clip. Lo vemos luego. Bueno, pues vamos a empezar con el álbum de Sunflower Art de Saralcovendas. Para eso vais a necesitar dos piezas de cartón de 8 x 8 pulgadas y una pieza de cartón de 8 pulgadas de alto por una pulgada y medio de ancho, ¿vale? Yo voy a utilizar este resto de un jean, de un pantalón vaquero, para encuadernar mi álbum, ¿vale? Entonces le voy a dar la vuelta, directamente voy a posicionar mis piezas sobre el vaquero, ¿vale? Tengo espacio suficiente para encuadernar. Ya sabéis, tenéis que dejaros un pequeño margen alrededor y directamente, ¿vale? Para luego poder encuadernar por aquí, poder encuadernar por arriba, poder encuadernar por los lados. El espacio aquí, como medio centímetro o incluso a ojo, yo lo hago a ojo, ¿vale? Para pegar todo esto, voy a utilizar la craft glue de estampería y un pincel y, bueno, básicamente cuando esté pegado, os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues ya está encuadernado, ¿veis? Es muy sencillo. Acordaros bien de marcar bien los lomos con la plegadera, ¿vale? Esto no tiene más misterio. Yo siempre encuaderno primero los lados largos, luego los lados cortos y acordaros siempre también de marcar estos bordes bien marcados con la plegadera, ¿vale? Si no tenéis un vaquero, podéis utilizar una tela de encuadernar, por ejemplo, así o en azulito, ¿vale? Que tampoco estaría mal, pero en este caso me apetecía que fuera vaquero. Ahora vamos a hacer la espina, que en este caso va a ser una espina clásica, normal y corriente y luego haremos con esa espina unos sobres, ¿vale? Pues seguimos con el proceso. No os preocupéis por esto porque ahora aquí encima va a ir a papel, va a ir decorado todo y se va a ver bastante más bonito. Para hacer la espina voy a cortar una cartulina craft, en este caso es una bastante gordita, pero bueno, podéis utilizar la que queráis. La voy a cortar en un cuarto de pulgada menos que el alto de mi álbum, ¿vale? O sea, en concreto, siete pulgadas y tres cuartos. Y ahora que ya tengo mi pieza, voy a empezar a hacer pliegues para hacer la espina, ¿vale? Voy a dejar un espacio de dos pulgadas a cada lado de la espina y a partir de ahí, de las dos pulgadas, voy haciendo pliegues a media pulgada, tantos como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Cuando lleguemos a nueve, que viene a ser unas seis pulgadas por aquí, le voy a dar otra vez el margen de dos pulgadas y corto. Esta es la cuestión, ¿vale? Tendremos una espina, un espacio de media pulgada, otra espina, otro espacio de media pulgada y la tercera espina. Esto irá pegado al álbum y esta parte también, ¿vale? Pues voy a montarlo y os lo enseño. Yo voy a hacer mi espina con cinta doble cara. Entonces voy a poner cinta doble cara en la primera de los huecos que he creado, ¿vale? Y voy a pegar este sobre el siguiente. Dejo un hueco y vuelvo a pegar sobre el siguiente. De manera que si le damos la vuelta, nuestra espina queda tal que así. Espera, la cartulina es un poco gruesa. Nuestra espina queda tal que así, ¿vale? Hemos unido dos, un hueco, dos, otro hueco y dos. O sea, montañita, valle, montañita, valle, montañita. A un lado las orejitas, del otro lado la otra orejita, ¿ok? Pues ahora esto vamos a pegarlo a nuestro álbum. Antes de pegarlo al álbum, vamos a cortar estas esquinas en inglete para que luego nuestros sobres entren más ligeros y no haya tanto acúmulo de material, ¿vale? Listo. Solo tengo que pegar mi espina centrada, tanto con respecto a arriba y abajo como a la derecha izquierda, ¿vale? Y luego marcaré bien estos lomos para que mi álbum tenga el juego y tenga bien sujeta mi espina en el centro del lomo. Muy importante que la distancia aquí esté bien hecha y que la distancia aquí también sea la misma y esté bien hecha, ¿vale? Pues lo pego y os lo enseño. Bueno, pues ya la tengo pegada, ¿veis? Cercionaros de que está lo más recta posible, marcar bien este lomo, los lomos para que nuestro álbum tenga juego, el juego que debe de tener. Y ahora voy a comprobar, voy a buscar dos papeles de la colección para pegar tal que aquí. Como mi álbum mide 8 por 8 pulgadas, creo que probablemente voy a utilizar la colección de 8 por 8 pulgadas y así no desperdicio tanto papel. Voy a buscar y os enseño qué papeles he usado, ¿vale? Bueno, en mi caso he decidido que voy a utilizar estos dos papeles, uno para la parte delantera, otro para la parte trasera o viceversa, me da lo mismo. Los he cortado a 7 pulgadas y tres cuartos por 7 y tres cuartos y los voy a entintar con la tinta Warm Yellow con mi entintador, ¿vale? Los bordes me refiero. Lo entinto, lo pego y os lo enseño. Bueno, pues ya lo tengo pegado, finalmente esta va a ser la portada de, la contraportada de delante, la frontal y esta la trasera, ¿vale? Muy fácil, yo lo he pegado con cola, o sea que perfecto todo. Vamos a empezar a hacer los sobres y para ello he cortado tres piezas de cartón de cartulina craft que miden de alto 8 pulgadas y tres cuartos y de ancho 7 pulgadas y tres cuartos, ¿vale? Y en ese lado más largo le he hecho un pliegue a media pulgada por arriba, un pliegue a media pulgada por abajo, de manera que cuando yo lo pliegue se va a quedar tipo así, ¿vale? Y luego he cortado tres piezas más que miden 7 y tres cuartos por 7 y tres cuartos, evidentemente esto va a ir pegado aquí, pegado aquí, de manera que hará el sobre, ¿vale? Muy sencillo, hago los tres sobres y os los enseño. Bueno, pues ya los tengo hechos, no os lo he grabado porque es bastante sencillo, solo hay que pegar las pestañas a la página que hemos cortado de 7, 3 cuartos por 7, 3 cuartos y se queda tal que así, ¿vale? Acordaros, yo le he hecho ahí el inglete, ¿veis? A las pestañas para que ahora quede más limpito. Perdón por el constipado. Y simplemente se trata ahora de pegar cada sobre dentro de su espina. Muy sencillo, ¿vale? Con lo cual voy a poner cola aquí, voy a poner cola aquí, voy a dejar caer dentro el sobre y luego voy a pegarlo muy bien, voy a vencerlo para que esto tenga su juego. Los pego todos, que esto es pegarlo, no tiene más misterio, y os lo enseño cuando estén pegados. Bueno, pues ya los tengo pegados, ¿veis? Fijaros muy bien que los sobres quedan alineados uno con otro, queda perfecto, ¿vale? Y que los sobres quedan abiertos al meterlos en la espina, evidentemente quedan abiertos por vuestra derecha, ¿vale? Entonces ahora voy a coger la colección de 8x8 para seguir sin desaprovechar. Voy a buscar 6 papeles para decorar mis 6 caras de mis sobres y haremos los tarjetones para dentro de los sobres, ¿vale? Pues nada, voy a seleccionar 6 que creo que no me queda mucho más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 voy a utilizar y ahora os enseño cómo ha quedado. Los voy a cortar a 7,5 x 7,5, ¿vale? Justo cuadraditos, o sea que hay que quitarle media pulgada alrededor, ¿ok? Pues voy a ello y os lo enseño. Bueno, pues ya los tengo todo forrado. Lo que he decidido es poner en los frontales de las páginas las ilustraciones más bonitas y en las traseras poner algo más liso que además combina con la siguiente ilustración, ¿vale? Esta es mi elección. Acordaros, 7,5 x 7,5, entintado, todo entintado con la Dye Ink en color warm yellow. Esta también, súper bonita, me encanta. Y la última aquí, la ilustración de Sara con el perro y esta de aquí, que coordina súper bien. Vale, ahora vamos a hacer los tarjetones para aquí dentro, ¿vale? Necesito tres cartulinas. Los tarjetones interiores he utilizado tres cartulinas craft y las he cortado 7,5 de alto por 7,5 de ancho y las he redondeado las esquinas con la cropa light, ¿vale? Esas van dentro de cada uno de los sobres que hemos hecho. Y los voy a forrar con papeles de la colección del tamaño 12 x 12 porque las pequeñas ya no me queda ninguno. Los forro por ambos lados y os enseño cómo queda. Bueno, ya he forrado los papel, los tres tarjetones. Lo que he hecho es utilizar el lado opuesto al que he utilizado en el álbum, ¿vale? Por ejemplo, este, por ejemplo, este. Este de la ropa tendida, que me gusta un montón. Este de la pared, que también me gusta un montón. Los camino con flores y este que es mostaza, que me flipa mucho con los animalitos estos. Vale, pues estos tres, el tamaño de los papeles es 7 y cuarto por 7, un poco. Y vamos a meterlos cada uno dentro de uno de los tarjetones. Me da igual dónde, ¿vale? Por ejemplo, pues este aquí. Tampoco lo mismo. Se tiene que quedar ahí, ¿vale? Justo un bordecito, un pequeño bordecito. Este lo voy a meter por aquí. Y este lo voy a meter por aquí. Vale, pues hasta aquí la estructura de un álbum de espina clásico, básico, estándar, con bolsillos y con tarjetones, ¿vale? Ahora lo que vais a seguir viendo va a ser directamente cómo voy a decorar, voy a introducir bolsillos con cosas, voy a utilizar cosas de la colección y luego pasaremos a hacer la portada, la contra y el logo, ¿vale? A ver cómo lo podemos solucionar. Pues os voy contando. Bueno, os cuento para la portada. Yo he utilizado este recurso, que son cuatro cartones de este tipo. Los he pintado de este tono, el ivory, y les he hecho este efecto madera con la tinta Goffy y básicamente los he puesto así, ¿vale? El tamaño, porque este proyecto, este tutorial no habla de esto, sino de encuadernación. Entonces, las miden una pulgada de ancho y siete de, o sea, de alto una pulgada y siete de ancho, para que lo veáis, ¿vale? Esto es un papel, un trozo de lo que me ha sobrado de aquí dentro y esto igual, ¿vale? Lo he recortado, uno es una tarjeta, de una de las tarjetas que iban en el pack de tarjetas y el coche. Entonces, voy a decorarlo con estos moldes que los he hecho con los moldes de la conexión, estos tres, y los he pintado con estos tonos, el amarillo, el spring green, el saffron y el leaf green, estos tres, y el marroncito para lo de dentro de los girasoles, ¿vale? Pues con todo esto y elementos de los efímeras y cosas así, voy a hacer la portada y os la enseño cuando la tenga ya terminada, ¿vale? Bueno, pues finalmente así ha quedado mi portada. Ya sé que no habéis visto el paso, los pasos, pero bueno, no pasa nada porque realmente es muy fácil y luego yo lo que no es la idea del tutorial, la idea del tutorial es que aprendáis a encuadernar, que es lo que se me ha pedido. Entonces, la decoración de la portada yo creo que es una cosa que podéis hacer como queráis. Yo he utilizado estos moldes de la colección, que si queréis ver el código está aquí, los he hecho con polvo cerámico y luego los he pintado, como ya os he dicho creo en otro anterior clip, con estos colores y los estoy y los he envejecido un poco con la tinta coffee, ¿vale? Todo eso envejecido por ahí. He hecho este lazo con cinta de arpillera, que la tenía por aquí, pero no la tengo, bueno, total, un trocito de cinta de esta, básicamente, y otro trocito de cinta verde. Y básicamente lo que he utilizado son los efímeras de la colección y los moldes. Eso para la portada. Para el lomo he vuelto a hacer la madera, esta otra madera, que esta mide siete pulgadas y media, y he utilizado otra vez otros cuantos efímeras para decorar, ¿vale? Para la parte trasera, como he utilizado un pantalón maquero, lo que he hecho es usar un bolsillo del pantalón maquero para decorar la parte trasera y en el cual he metido unos, unos tarjetas, ¿vale? Unas tarjetas que vienen con la colección de los cards, las tarjetitas, que hay una bolsita con tarjetas de la colección, y esa es la que he utilizado. Cuando lo quitas, pues bueno, aquí debajo hay unos girasoles, una ventana, y sobre eso he pegado este bolsillo. El fondo del bolsillo lo he hecho con un papel de arroz. Si queréis, os dejo un clip de cómo aplicar el papel de arroz con el rice paper glue, con la cola para papel de arroz, aunque sí que es verdad que lo habéis visto hacer varias veces, incluido un directo mío en el que lo podéis ver, pero os dejo un clip y lo veis, ¿vale? Bueno, pues básicamente consiste en esto, ponemos la cola de papel de arroz debajo del papel de arroz, luego encima, y una vez seco queda tal que así, ¿vale? Perdón, no lo volví. Y aquí para decorar he utilizado los die cuts de la colección, que son más gorditos y me apetecía un poco, que tuviera un poco más de volumen, ¿vale? Pues esa es la parte exterior de mi álbum. Vamos con el interior. Bueno, para el interior, yo solo he decorado algunas de las páginas, otras como esta, por ejemplo, la he dejado así porque me parecía muy bonita y no la quería tapar. Aquí he utilizado un bolsillo que he hecho con un resto de un papel, he recortado esta ventana, y con los cards estos que os he dicho, ¿veis? Los he entintado con la Kofi, y los he puesto aquí como tarjetas, ¿vale? Sin más. En esta de aquí no he hecho nada, básicamente. Vamos a ver si puedo... A ver. Aquí lo que he hecho es utilizar una pieza de cartulina craft para hacer una banda vertical, y he utilizado dentro de los cards, había como un marca páginas, y lo he usado, casualmente me ha venido bien la medida, si queréis os la digo, la cartulina mide dos y medio por ocho, ¿vale? No, por siete tres cuartos. Y ahí he pegado eso, para hacer ese bolsillo. Luego he utilizado cuatro tarjetas de la colección para hacer estos tarjetones. Por un lado son imágenes, por el otro lado son cosas para escribir, ¿vale? Y esas dos van directamente aquí, pegadas. Otra vez esta la he vuelto a dejar sin nada porque me parece muy bonita. Y en la última lo que he hecho es lo siguiente. He hecho un bolsillo con un trozo de una cartulina craft que mide dos pulgadas de alto, y con un retal de un papel, con un trozo, lo he decorado. Con los die cuts lo he decorado tal que así, y aquí he hecho dos tags con restos de una cartulina. Os digo lo que miden por si queréis hacerlo igual, siete y medio por cuatro y cuarto este tag, y este siete y medio de alto igual, y de ancho tres y cuarto, una pulgada menos, ¿vale? Y con dos restos de dos papeles y un trozo de pantalón vaquero, le he hecho unos tiradores. Como ya os digo, la idea del vídeo, del tutorial, no es hacer el interior. El interior cada uno, yo siempre digo que se puede hacer como vosotros queráis. Y en la última página lo que he hecho es, una vez más, dejar la que me ha gustado sin poner nada, y en la otra lo que he hecho es un bolsillo, otro nuevo bolsillo, ¿vale? He utilizado los efímeras de la segunda bolsita, hay dos bolsitas, pues una de ellos que es más, como más de pintar, y he utilizado este marco, las amapolas, el pincel, y en contraste en la diagonal, una pequeña decoración aquí, ¿vale? Y he utilizado otras dos tarjetas del paquete de tarjetas que van, ¿vale? Así es que básicamente es esto. Ah, y luego, en cada uno de los tarjetones, le he puesto un título, ¿vale? De los que venían en las etiquetas, le he puesto, de las etiquetas no, de los recortables de la colección. Uno es Empathy, que es el tercero de aquí, el otro es Optimism, y el tercero es Fantasy, ¿vale? Y los tres van como un poco en definición, ¿veis? Uno, dos y tres, muy sencillo. Así es que nada, solo me queda para hacer, para terminar, coger un poco de gesso y darle un poquito de luz a todos los elementos de la portada para darle un puntito de brillo y a lo mejor darle un goteado de gesso también. Lo hago y os lo enseño. Pues listo, ya le he dado un poquito de gesso, un poquito de luz y un salpicadito, y con esto hemos terminado nuestro proyecto de encuadernación en espina clásica con la nueva colección Sunflower Art de Saralco Vendas. Bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que es un tutorial muy sencillo, muy fácil, un proyecto muy bonito, muy campestre y muy de la época que estamos, que ya casi en veranito, y espero que lo pongáis en práctica, me etiquetéis, que me comentéis las cosas, que lo compartáis, porque eso es parte de nuestro trabajo, ya lo sabéis. Y os dejo unas fotos del proyecto por aquí, y os doy un besito grande, os doy las gracias por estar ahí, ya sabéis, si vosotros o nosotros no estaríamos aquí, así es que nos vemos en próximas cosas, no os lo podéis perder. Adiós, un beso, chao. Música Gracias por ver el video.